pero no sería lo más lógico y si me lo salto típicamente con el pico con el pico de piedra te están permitiendo hacerlo ¿no? o sea, porque nadie te evita hacer lo que voy a hacer yo nadie te evita, no, nadie te impide perdón volver aquí vale 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 ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! 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 Usa una herramienta de transformación o explosivos para abrir el camino entre los escombros. Puedes lanzar bolas de pólvora, los barriles explosivos se detonan a la distancia. Sí, eso me lo explicaste también abajo. De hecho, voy a petar todo esto si no hay nada. Me apetece verlo. ¡Vale! 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 Cuidado con este cargamento. Argon, ten cuidado con este nuevo cargamento del valle. El mercader dijo que es muy volátil. Por lo visto, los explosivos explotan. Si los lanzas... Si los lanzan o los zarandean. ¿Quién lo habría dicho? En fin... He pagado una buena suma por él. No pierdas el tiempo aquí. No puedo permitirme reparar otro agujero en la pared. No lo vas a pagar. No te preocupes. No te preocupes. Bien. No te preocupes. No te preocupes. Ha sido bastante Bastante La explosión la verdad Esperaba bastante más La explosión la verdad Vale Por aquí hay Trazas de Silex todavía Ya no hay La mal Ya no hay Ya no hay 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 Ramitas y No hay 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 No hay